¡Hola! ¡Hola entrenadores Pokémon! ¡Bienvenidos a un nuevo video! Sí, entrenadores, bueno, el día de hoy voy a mostrarles, digamos, una revisión muy característica en realidad, muy característica, ya que con esto ha cambiado mucho la estructura de cómo veíamos los códigos para PowerSafe en Pokémon Sol y Pokémon Luna, pero bueno, bienvenidos a la revisión 4, en donde vamos a hablar un poco más sobre estos Prime Pack. En realidad han salido dos Prime Pack, el de Poplio y el de Litten, ya que el Pikachu Pack es el Pack que habíamos comprado al principio, el que salió primero para Pokémon Sol y Luna, sino que le han cambiado de nombre. No, pero bueno, estos Poplio Prime Pack y estos Litten Prime Pack los puedes conseguir con puntos Prime, obviamente, cuesta solamente un punto Prime y lo tienes que comprar según tu juego y según tu región. Pero bueno, estos packs no te van a permitir, digamos, acceder a ellos, o sea, sí puedes acceder a ellos, sí puedes poner códigos, pero si es que pones los códigos, te va a salir a la final un mensaje que necesitas tener la suscripción para utilizar estos códigos. Pero bueno, esto, bueno, pero sí los puedo enseñar en realidad, ¿no? ¿Qué incluye este Poplio Prime Pack y qué incluye este Litten Prime Prime Pack? El que más me gusta es el Litten Prime Pack y ya lo van a ver. En el Poplio Prime Pack, obviamente, te incluye el Battle Points 999 para el árbol de batalla, los ítem Codes para tener todos los Z-Crystal, bueno, para tener un montón de Medicine Items, ¿no? Y el Tool Codes que obviamente tiene diferentes códigos o diferentes ítems con respecto, pues, a los que teníamos, pues, al principio, ¿no? Y lo que más interesa acá, los Pokémon Codes, que aquí podemos cambiarle la naturaleza del Pokémon, el sexo y la Pokébola que ha sido, pues, este modificado, ¿no? Le podemos cambiar desde la naturaleza al Slot 1, Slot 2, Slot 3, Slot 4 y Slot 5 de la Box 1. El sexo también le podemos modificar desde el número 1 hasta el número 5, ¿no? Y la Pokébola, pues, obviamente, pues, solamente es al Box 1, Slot 1. Pero tenemos todas las Pokébolas habidas y por haber en el mundo Pokémon de Sol y Luna. Eso es todo lo que con respecto al Poplio Pack. El ítem Pack es el que más me gusta, ¿por qué? Porque, bueno, en Michelin No Codes, aparte que hay el Festi Coins, no, 999. En ítem Codes tenemos para tener todas las Berries, para tener todas las TM, ¿no? Y, bueno, y nos dan, pues, obviamente, otros ítems, aparte, digamos, de los que hay en el Poplio Pack y el Pikachu Pack. Pero acá lo que me interesa es el Pokémon GOES. ¿Por qué? Porque Pokémon GOES tenemos, obviamente, el código de los IBEs que todo el mundo quería, ¿no? Para reventar el huevo rápido, ¿no? El Quick Head Hatch Mode, perdón, que es para los que hacen métodos de Mazuda. Y Alternative Form, bueno, que son de otra cosa. Así que, entrenadores, lo único que les puedo decir es esto. Los que quieran obtener estos packs, obviamente, van a tener que comprarlo, ¿no? Según su región, ¿no? Como, por ejemplo, le voy a dar acá, Liden Pack. No tengo puntos, no tengo puntos, pero le voy a enseñar, ¿no? Que, supuestamente, necesitamos un punto para comprarlos, ¿no? Y que no van a estar habilitados hasta después de 18 días. O sea, si no quieren pagar por ellos y quieren tenerlo gratis, pues, tienen que esperar 18 días. A partir de hoy día, que, bueno, que, no, a partir del día 23 del 12 del 2016. Pero, bueno, eso es todo, digamos, lo que tienen que hacer, ¿no? Para comprar puntos Prime, pues, obviamente, tienen que pertenecer a uno de los países que se puede comprarlo. Es más que todo México, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, creo que también está incluido. No me acuerdo si Uruguay o Paraguay. Creo que Paraguay, ¿no? Y no me acuerdo cuál otro país más. Ah, y España, pues, obviamente, ¿no? Y España. Todos ellos pueden comprar puntos Prime. Si no perteneces a esos países, no puedes comprarnos. Ok. Pero, bueno, vamos a lo que nos interesa, digamos, y parte de esta revisión. El Pikachu Pack, como dije antes, es el pack que habíamos comprado antes, ¿no? El que salió antes, sino que le han cambiado de nombre como Pikachu Pack. Pero, bueno, lo más interesante de esta revisión que yo le he podido ver es, más que todo, acá en Fake Slot 1, Shiny Charm. ¿Qué es el Shiny Charm? El Shiny Charm es, este, es el amuleto, que es el amuleto, este, Iris, ¿no? Que esto nos va a permitir encontrar más rápido a Shinies. Ya sea por Wild Encounters, por cadenas o por métodos, este, más suda. Este objeto te lo daban cuando tú completabas la Pokédex de Alola. Pero, bueno, lo vamos a tener de manera más sencilla. Así que solamente, pues, le damos a este código de acá. Eh, ya en realidad, en realidad, ah, otro código que también, perdón, habían puesto, era el código de lenguaje. No, en este caso, eh, en este caso vamos a ponerlo, pues, mi juego está en español, como ustedes lo saben. Así que vamos a cambiarlo, no, le vamos a cambiarlo a inglés. No, vamos a cambiarlo a inglés. Eh, ¿y qué más habían puesto? Creo que Pokémon Codes. Ya los habíamos, ya les había mostrado esto. Ah, y los, estos del Enjoyment, Fullness, Affection y Friendship. ¿Qué son estos códigos? Estos códigos son, este, más que todo, eh, para Pokémon. O sea, que necesiten evolucionar, digamos, teniendo esto del Affection y teniendo, pues, esto del Friendship. Como es el caso de Silvio, como es el caso, eh, como es el caso también de Silvani, como es el caso de Lucario. Eh, es el caso, no me acuerdo de qué otro Pokémon más, pero son los necesarios para que necesite, digamos, que evolucionar. Necesitan de estos códigos de acá. Entonces vamos a ver, vamos a ver que en el Lot 1 y en la Box 1, vamos a darle, pues, digamos, eh, Máximo Affection y Máximo Friendship. Entonces, bueno, entonces vamos a darle a Apply para tener estos códigos de acá. Esperamos hasta que termine, ¿no? Si ustedes ponen en cualquiera de los códigos del propio o del ítem Prime Pack sin haberlos, sin haberlos comprado, les va a aparecer este mensaje que ustedes van a ver a continuación. Sí, obviamente le va a aparecer este mensaje que les va a decir que lo tienen que comprar obligatoriamente. Así que, bueno, eh, ustedes vean si es que lo compran o no lo compran. Ya decisión de ustedes. Bueno, ya estamos acá en la Nintendo 3DS, pues, y como ven, el lenguaje ha cambiado a inglés, ¿no? Y me está diciendo, pues, que he recibido un regalo. Vamos a ver, vamos a obtener el Shiny Sham. Ahí está, nos vamos a esta personita de acá. Ahí está, tú debes el Mepleonin, tengo un regalo misterioso para ti. Aquí tiene tu nombre, así que. Vemos que hemos obtenido el Shiny Sham. Ahí está. ¿No ven? Con este, con este código, ya saben, perdón, con este objeto, ya saben que podemos encontrarlo Shiny de manera más rápida. Obviamente no tan, no tan súper rápida, pero sí, digamos, si antes te demorabas cuatro horas en conseguir un Pokémon, ya sea por cadena, te demorarás menos esta vez ya. Ok, y ahora vamos al siguiente, vamos a los Pokémon que necesitan Afexion. Afexion justamente era este Ratatada de acá, que le habíamos puesto. Vamos a ver a... vamos a moverlo. Vamos a moverlo para ver en el Poké Recreo. Ahí está, vamos ahora sí, vamos a ponerle... ¡Oh, Dios! Ahí está. Entonces vamos a... aquí está, Pokémon Refresh. Ahí está el Ratatada. Vamos a cambiarlo. Y como vemos, tenemos los cinco corazones. Ahí está. Tenemos los cinco corazones. Que nos dice, pues, que... No me acuerdo... Ah, perdón. Que el Afexion no está muy bien. No, para el full... Perdón, para el... Para el otro, que era el Friendship, no se puede ver, no sé por qué. Pero si es que ustedes lo analizan con PKHex, va a salir que el Friendship va a estar también alto. Así que, bueno, esa es la forma de cómo se puede utilizar esos códigos de acá. Recuerden que LittenPack y Poplipack no se pueden utilizar hasta que no compres esos respectivos packs. Y bueno, ahora sí que ya vieron cómo funcionan realmente estos códigos de acá. Ustedes tienen la decisión de comprar o no estos PrimePack. En realidad, yo por mi parte, no necesito mucho de estos packs. En realidad, porque... En realidad, para mí no me... O sea, yo tengo PKHex. Pero bueno, si es que ustedes desean, en realidad, que yo compre... Bueno, solamente me lo dicen en los comentarios. Y voy a ver si es que me contacto otra vez con mi amigo para que me pueda hacer, digamos, ese favor. De comprarme otra vez esos códigos, ¿no? Y obviamente, pues, yo enviarle, pues, digamos, lo que él haya gastado. Así que, bueno, entrenadores, espero que les haya gustado el video. Ya saben, tienen mis anteriores tutoriales. Ya sea de PKHex o ya sea de PowerC. Para que ustedes también se informen sobre esto del hacking o del Pokémon hacking. Así que, entrenadores, pues, solamente me queda decirles. Nos vemos en el siguiente video.